El presidente Luis Abinader, el jefe del Estado, la gran incógnita es si se va a reelegir en una intervención el día de ayer en una actividad que estaba junto a la alcaldesa del Instituto Nacional y secretaria general del PRM, Carolina Mejía, el presidente cuando fue elaborado por los medios dijo que el cambio sigue, que el cambio va a continuar, en franca alusión de que él va a continuar. No es una sorpresa que el presidente diga que va, esto ha sido un secreto a voces, esta ha sido la reelección más larga que yo he visto desde que tengo uso de razón. Yo creo que ningún otro presidente, ningún otro presidente haya comenzado un progreso de reelección con tanto tiempo como lo ha comenzado el presidente Luis Abinader. Él no lo ha externado claramente, no ha hablado claramente de sus aspiraciones, pero todo el mundo sabe que aquí desde la primera semana, cuando el presidente asumió las reglas del poder, desde esa primera semana que estamos en campaña, aquí estamos en reelección, que pasará o no, que va a conseguir otro periodo más, eso tendrá que demostrarse y determinarse en las urnas. Lo que sí es cierto es que el presidente tiene muy buenos números, tiene muy buena aceptación y tiene grandes posibilidades de mantenerse en el poder. El que no lo reconozca o está mal de la cabeza o no está razonando. Pero el presidente Luis Abinader, a tres años de gestión, tres años que se cumplen este 16 de agosto, está muy bien posicionado y sobre todo muy bien valorado. Que gane, eso lo veremos más adelante. ¿Qué usted cree? ¿El presidente se queda? Es una pregunta que les dejaré a mis amigos de las redes sociales. Les pregunto, ¿el presidente Abinader se queda cuatro años más? Ustedes digan sí o no y valoren su gestión. ¿Se queda o no se queda? Cuatro años más. ¿Sí o no? Bueno, así es.